En el tema estrictamente jurídico, no existe hoy un impedimento para la distribución de los libros de texto gratuitos autorizados por la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal, y por el contrario, el Gobierno del Estado está obligado a garantizar su distribución de manera oportuna, completa, amplia y eficiente. ... para ver cómo abordarlos, pero sobre todo ese mensaje de tranquilidad a los madres y padres de familia, que no hay el problema que se ha construido por otro tipo de razones, que hablaban de sesgos ideológicos terribles, de problemas de otra naturaleza, lo que hay son errores que se tienen que corregir, pero por supuesto que estas herramientas al final son materiales útiles, que son necesarios, que son además un derecho de nuestras niñas y nuestros niños, y creo que el poder mandar ese mensaje también de tranquilidad, y al mismo tiempo de trabajo y de seguir generando información que permita mejorarlos.